Muy bien, ya que tenemos producto Anatolva en la parte superior vamos a conectar nuestra máquina al aire abrimos la válvula para que se alimente de aire la máquina conectamos a la energía eléctrica el equipo, funciona con 110 volts o 127 encendemos la máquina y para la puesta en marcha ya dijimos que el parámetro número 1, el tornillito está arriba parámetro número 2, tornillito está arriba parámetro número 3, vamos a poner el sensor que esta parte de aluminio esté entre esta marca del 240 y 250 ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a purgar la máquina purgar la máquina no es otra cosa más que lo siguiente y lo voy a explicar con un ejemplo imagínate que te enfermas de la garganta y te van a inyectar penicilina te van a dar algún medicamento ¿qué es lo que hace el doctor? rompe un frasquito succiona el producto pone la jeringa hacia arriba, le pegan esto que le pegas para que las burbujitas se queden arriba por medio del émbolo activan o presionan la jeringa sale aire y sale un chorrito de producto ya cuando hicieron eso ahora sí, ya te inyectan vamos a hacer algo similar porque dijimos que esta es una jeringa gigante ¿qué es lo que vamos a hacer? si no purgas o si no haces esto no te va a funcionar la máquina nunca número 1, siempre cuando vayas a empezar la jornada de trabajo tienes que poner el sensor entre el 240 y 250 es decir, la mayor capacidad y vamos a dar dos o tres disparos quita la boquilla disparamos damos otro disparo viste que salió aire, damos otro disparo listo este producto lo volvemos a regresar al atol ¿qué es lo que hicimos con eso? dentro de la máquina había aire entonces ese aire hay que sacarlo siempre sí o sí cuando se empieza la jornada de trabajo ¿cómo se saca? bueno, hacemos el sensor en la posición de un kilo damos tres, cuatro, cinco disparos y ya que hicimos eso, ahora sí vamos a indicarle qué volumen de producto vamos a dosificar no importa que tú vayas a dosificar una onza no hay problema, siempre al inicio tienes que poner el sensor en esta posición alejada entonces vamos a mover el sensor le estoy moviendo la perilla y vamos a hacer que esta parte de aluminio que ven aquí en la parte frontal se sitúe entre la posición de la regla que dice 0 y 10 tenemos estos vasitos estos vasitos son como que los más habituales donde te sirven catsup o salsa o mermelada o mostaza o mayonesa estos te los dan en los restaurantes de comida rápida entonces en estos vamos a dosificar primero la onza de producto y vamos a ver cómo funciona encendemos nuestra báscula ya está en onzas un poco más, 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 más ahí bueno vamos a disparar vamos a ver si es una onza o si es menos tenemos 0.6 onzas voy a correrlo tanto por acá a ver ahí 0.9 onzas como le falta un poquito el sensor para que osifique más hacia donde tiene que ir pues hacia acá hacia este lado hacia la derecha donde se osifica más entonces voy a alejar el sensor 1.1 onzas lo voy a regresar tantitito un cuarto de vuelta nada más a ver ahí 1 onza exactamente ya lo tenemos funcionando entonces ahora qué vamos a hacer vamos a hacer una prueba de estrés esta prueba de estrés consiste en este en un minuto determinar cuántos envases pudiéramos llenar de 1 a 11 es decir ya hicimos la calibración de este de nuestro equipo como punto número uno lo pusimos el sensor así lejos lejos para que dosificara un kilo un litro se llenara de producto y saliera saliera todo el aire de la máquina número 2 regresamos el sensor a la posición donde nosotros consideramos que ya nos va a dosificar el volumen y ya que se hizo esto bueno vamos a cronometrarlo y determinar cuánto se llenan como un número de grado de eficiencia hago mención en lo siguiente este producto que nosotros estamos llenando señor Felix está frío ahorita está haciendo mucho frío aquí en el centro del país y está muy gelatinoso quiero que vea que hasta deja así como que un hilo descurrido entonces yo sé que su producto o sugiero que su producto lo llene en caliente eso con qué finalidad de que no quede escurrido de esta manera si usted lo llena si usted lo llena en caliente todos le van a quedar así si usted lo llena en frío como lo que está ahorita ni por gravedad cae fácil entonces vas a hacer así el beso entonces vamos a vamos a cronometrar empezamos una dos tres hacia arriba chau Vamos a arreglar. ¿Cuántos se llenaron? 24 Fueron 24 Estamos hablando Que son 24 por un minuto En una hora Podría estar llenando 1440 envases Como esos chiquititos Y eso por jornada de 8 horas Da 11.520 Entonces con una sola máquina Con una sola boquilla Se pueden generar un número de vasitos Pues bien grande Y este es con un producto Con estas características Que es un producto muy pesado Repito, yo sugiero Que su mermelada La envase con temperatura Que no esté Totalmente fría Como aquí, porque si no al final Le puede dejar esto embarrado Si vio que en el video Como que sale Sale producto Aquí embarrado Y se queda colgando Entonces a su vez Si el producto está más caliente Pues obviamente va a estar más fluido Y se va a llenar perfectamente Sin ningún escurrimiento De todas maneras No es un escurrimiento Que diga Bueno, contamina el vaso O lo deja todo Todo lleno de mermelada Realmente no es Pero quiero que veas Está muy pesado el producto Lo que tengo aquí Está muy 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 pesado Esta jalea Y lo estamos envasando En frío Si usted lo envasa en caliente Este, ahora sí que todo es distinto Muy bien, esto fue la onza Vamos a dosificar ahora Cinco onzas Tengo aquí el sensor Más o menos Más o menos en esta posición Voy a encender mi balanza Hacemos la tara Del envase Y vamos a ver Si podemos Cómo se dosifica La, este Las cinco onzas Cinco onzas Exactamente Entonces Si ya está calibrado Pues ya de aquí en adelante Es nada más llenar Entonces llenamos Estudio 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 Seguir entonces que vimos con esta prueba de que sin problemas pudimos dosificar la onza y las 5 onzas quiero que vea algo en este envase que esta chiquito pues obviamente cuando dosifica el producto se ve como si quedara esta hebra esta hebra se quita si tiene temperatura el producto en este caso cuando el envase tiene una boca mayor pues realmente no hace esa hebra pues porque el diámetro esta muy ancho entonces no da oportunidad pero quiero que vea que se llenan bien y quiero que aprecie no se si se logra ver que hay un hueco que hay un hueco aquí en el vaso lo voy a marcar aquí se ve un espacio pequeño espacio y aquí se ve otro hueco este hueco no es porque le falte presión a la máquina o porque digas es que no esta haciendo bien su labor sino lo que ahorita estoy llenando en frio esta muy pegajoso entonces realmente no alcanza como que a bajar completamente si lo envasa con mas temperatura va a estar mas fluido y obviamente va a estar bien compacto todo el contenedor entonces hasta aquí termina la explicación tanto en el video anterior de cual son los tres parámetros de configuración tanto este en este video como como se configura y como se llena la máquina le voy a mandar ya a la máquina con estas marcas para que no tenga pierde ya nada mas ponga en esa posición y ya y si tiene que ajustar pues ya sabe que es de esta marca tantito por aca o tantito por aca esta parte de aluminio tiene como que este como que coincidir con esas marcas y hasta ahí se termina todo por favor revise el siguiente el siguiente video donde vamos a explicar que pasa cuando ya se termina la jornada de trabajo como se lava la máquina como se vuelve a ensamblar y le voy a mostrar un video en concreto de casos de error por favor revise los siguientes videos de la serie gracias